Los invitados y las personas que van a estar utilizando todas estas instalaciones y los principales son ustedes jóvenes, gracias por el apoyo, gracias por la espera, gracias por tener paciencia, ya está aquí el taller, ya estamos viendo que ya vamos a poder tomar todas estas instalaciones para poder realizar la producción que va valiosa, esta producción que con sus manos, con su esfuerzo, elabora día a día. Por fin se nos cumplió nuestro sueño, nosotros ya llevamos muchos años y sabemos que estas instalaciones no eran dignas, no estaban dignas para ustedes, que aquí pasan la gran parte de su vida, medio día aquí están, esta es su casa y ustedes se merecían lo mejor y por eso primeramente quiero agradecer a este ayuntamiento que cumplió, que cumplió con su palabra y también agradecerle a todos los padres y a ustedes porque como saben nosotros los del patronato nos hicimos cargo de los baños. Me parece que es una fecha importante, este taller hoy luce distinto, hoy luce más digno, un espacio también donde estoy seguro que se sienten a gusto, a quien no le gusta llegar al centro de trabajo, que esté bien, que esté presentable, que se sienta o no cómodo, porque desde ahí inician las ganas de trabajar. no tuvo una inversión de 540 mil 134 pesos. Entonces me parece que esto que hoy finalmente queda en buenas condiciones será sin duda un lugar, un centro de trabajo, no solamente para quienes están hoy aquí, sino para las generaciones que están por venir. Y esto es muy importante. Porque seguimos comprometidos contigo, Tehuacán.